El año escolar se inicia con una aparente calma. Según lo expuesto por el fiscal de la subdirectiva del Sindicato de Trabajadores del Sector Educativo de Santander CES, para este 2019 habrá negociaciones en el marco del Decreto 160 al 2014, donde la Federación Colombiana de Trabajadores FECODE estará radicando el pliego de peticiones ante el Gobierno Nacional. Ese pliego de peticiones contiene algunos puntos de la negociación del 2017 que el Gobierno de Juan Manuel Santo incumplió. El punto más importante de ahí tiene que ver con poder tramitar vía Congreso de la República un proyecto de ley que reestructure el Sistema General de Participaciones, que se pueda garantizar la financiación de la educación en condiciones oportunas, dignas y suficientes, por lo menos durante los próximos 10 años. Otro de los puntos en el pliego tiene que ver con la nivelación salarial para el Magisterio, pero por ahora, frente a lo que concierne a Barranca Bermeja, las relaciones con la Secretaría de Educación van por buen camino. Pues aquí en Barranca Bermeja, las relaciones con el Secretario de Educación han estado o estuvieron un poco tensas al finalizar el año por la situación del paro por salud que hicimos, en donde nosotros exigimos que nos cumplan los términos de referencia. Ahí se tornó tensa la situación por ese paro, pero logramos mediante un acuerdo sacar adelante la situación y por lo demás, pues estamos a la expectativa de que se cumpla el acuerdo que firmamos aquí el año pasado, en el 2017, firmamos un acuerdo con toda la administración, entonces que se cumpla ese acuerdo. Las instituciones cuentan con su respectiva planta docente y se cuentan con grupos disponibles para aquellos jóvenes que aún no se han matriculado.